Aquí estoy, humillado ante mí, aquí estoy, humillado por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Y hoy yo sé que el mío es tu gran amor. Te diste tú por mí regalos celestial. Madre está, Madre está. Tu gracia me encontró y me saldó, destruido pero vivo en tu amor. Aquí estoy, humillado ante mí, 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 aquí estoy, humillado ante mí. Tu gracia me encontró y me salvó, destruido pero vivo en tu amor. Madre está, Madre está, Madre está. Madre está, Madre está. Madre está, Madre está. Madre está, Madre está, Madre está. Madre está, Madre está, Madre está. Gracias.